Hola, bienvenido o bienvenida a esta visualización facilitada por OpenApp. En este ejercicio nos centraremos en recordar tus valores a lo largo de tus ciclos vitales, para que conectes con aquello que es realmente importante para ti. Así que te invito a que encuentres una postura cómoda, que cierres los ojos, que simplemente sigas escuchando el sonido de mi voz, mientras te guío en esta visualización. Y poco a poco te invito a que te imagines a ti mismo o misma, en tu octogésimo cumpleaños. Cumples nada más y nada menos que 80 maravillosos años de vida. Te despiertas tras una buena noche de descanso, y te preparas para celebrar este cumpleaños tan especial. Te levantas, te preparas un buen desayuno, y te sientas en tu silla, en tu jardín, en un día de verano, disfrutando del buen tiempo. Te pones reflexivo, y miras hacia atrás en tu vida. Primero te pones a recordar tu infancia, esos primeros años de vida. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer de pequeño? ¿Qué era importante para ti? Luego recuerdas cómo vas creciendo, y vas creando tu propia personalidad, con tus propias opiniones. Llega la pubertad, y empiezas a preocuparte más por lo que la gente piensa de ti. ¿Qué te importaba entonces? ¿Qué tipo de amigos tenías? ¿Cuáles fueron tus primeros valores? También vas recordando tu adolescencia. Cada vez encuentras más tu propio camino. ¿Qué caminos elegiste? ¿Para tu educación? ¿Para tus amigos? ¿Tu vida personal? ¿En qué te basaste para decidir estas cosas? ¿Estaban estas decisiones basadas en valores? ¿De qué tipo? ¿Y vas pasando a la edad adulta? ¿Qué es lo que más valoras en ese momento de tu vida? ¿Tu vida profesional? ¿Tus aficiones? ¿Tu vida personal? ¿Tus relaciones? ¿Tus aficiones? 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 pensando en el futuro. Imagínate haciendo lo que amas, viviendo una vida que te llene. ¿Cómo se manifiesta eso para ti? Y lentamente vuelves a tu yo de ochenta años. ¿De qué te sientes más orgulloso o orgullosa mirando hacia atrás? ¿Cómo te gustaría recordarte qué es realmente valioso para ti? Tómate tu tiempo para dejar que las respuestas vayan surgiendo. Y tómate todo el tiempo que necesites para reflexionar en ello. Muchas gracias por hacer este ejercicio con OpenUp. Hasta pronto. ¡Gracias!